¡Hola Mano Javi! ¡Hola Mano Javi! Este día vino esta al día, porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas, amor, porque el amor Cuando es verga sale el alma, nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Porque tu amor, como es verga en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel se encierra en mi alma Ok, prepárense Fíjense ¡Un las manos arriba! ¡Ay, como de miel! ¡Ay, como yo! ¡Ay, me gritan linda! ¡Yo eres mi tesoro! ¡El que me vuelve el rato! ¡Mídalo! ¡Que se oiga para Juan Miguel! ¡No! 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 ¡No!